Y en nombre del Real Madrid es un placer daros la bienvenida y también os invito a que conozcáis un poquito más de nuestro club visitando el Estadio Santiago Bernabéu, que es donde juega nuestro equipo sus partidos oficiales, y la Ciudad Real Madrid, que es donde nuestros equipos se entrenan todos los días. Quiero terminar felicitando a nuestra querida alcaldesa por esta iniciativa, creo que es una iniciativa preciosa, abrir las puertas del edificio más representativo de Madrid a los estudiantes que han decidido elegir Madrid para seguir formándose para el día de mañana conseguir sus objetivos.